Inspiración y características del diseño, inspirado en los personajes de los cómics. Este bolígrafo de firma es divertido y personalizado. No es solo un bolígrafo de autor, sino también un objeto de coleccionista. El bolígrafo está diseñado con imágenes de Tanjiro, Zenitsu y otros personajes del manga. Lo que lo hace aún más único. Material y proceso. Utilizamos material de aleación de zinc y lo combinamos con un proceso de chapado y pintura para que este set sea más duradero y tenga una vida útil más larga. Este material y proceso no solo mejora la calidad del producto, sino que también lo hace más artístico. Tamaño y peso. La longitud de este bolígrafo de firma es de unos 20 centímetros. De los cuales el cuerpo es de unos 15 centímetros. El conjunto es de unos 5 centímetros. Y el peso es de unos 50 gramos. Esta combinación de tamaño y peso confiere al bolígrafo un excelente tacto y equilibrio, proporcionando al usuario una experiencia de escritura más suave y cómoda. Colección y regalo. Además de ser un bolígrafo de firma. El bolígrafo es también un artículo de colección, que permite a los aficionados al anime satisfacer su deseo de coleccionar. También, como regalo, este bolígrafo de firma es un regalo perfecto para los fans del anime. Especificaciones. El set incluye uno bolígrafo de autógrafo, basado en la foto principal, permitiéndole disfrutar de la diversión de este artístico bolígrafo de autógrafo. Los tamidos podemos chocolates. ¿Verdad? Los atitudes de logísticos con interinencia del希望.